Me divertí, más que no habíamos salido, sí vale la pena venir, además el teatro tiene mucho cuidado. Hay mucho cuidado en la presencia de la gente. Buenísima, muy agradables las dos, o sea, está súper. Muy divertida. Grandes actrices, maravilloso, garantizado. Claro que sí, buenísima, muy buenas actrices las dos. ¿Eh? ¿Cómo no? Que vengan a verlas y se pasan un rato muy agradable. Excelente, vengo desde Baja California, así que estoy feliz de haberlas visto. Muchas gracias por la obra. O no, por supuesto, una obra muy buena, muy divertida, muy ligera, con dos magníficas actrices. Es la primera vez que lo vengo a ver y me encantó. La verdad está buena, tiene buen mensaje y me parece que está basada en una historia que ya tiene muchos años y si en ese tiempo se pensaba así, muy progresista también.